Y bueno, para en este video lo que vamos a estar haciendo es, como vieron en el título, un pequeño vlog con amigos, bueno, amigos, ponenle que amigos, ustedes, compañeros de clase, de escuela, también conocidos, y también desconocidos, o sea, podría pasar cualquier cosa en este video, espero que se suscriban aquí, la campanita, comenten y compartan, también denle un pro like a este video, espero que me sigan en mi Instagram, que se lo voy a dejar por acá, abajo en la descripción van a tener los canales de mis amigos, conocidos y desconocidos, así que bueno, espero que les guste el video, espero que lo disfruten. Sigamos con el video porque claramente no sé qué va a pasar antes, en este video, solo sé que es un video. Acá está, juega con video reacciones, ¿viste a juega con video reacciones? No, 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 es muy famoso, aquí hay un teléfono de este, ¿quién? Sí, acá estamos con el cumpleaños, ¿hay unas palabras para este momento? En Youtube, mi canal, mi canal, ¿sí, cómo estás? Mostrar tu cara, ¿permiso? Ok, no tengo permiso, chavales, unas palabras para este partido, en el segundo partido hoy vamos a reaccionar a fútbol ahora está ganando argentina y no me y bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo espero que se suscriban aquí en la campanita como tienen que compartan y denle un like obviamente porque es muy corto el vídeo no te pido mucho es muy corto o sea poco vídeo reacciones y bien hice una colaboración con él en su canal acá tienen una tarjetita y espero que tengan un buen día porque yo voy a colgar la ropa y